Y yo amo a México ¡Suscríbete al canal! Quiero saber, lo que no importa de ti Y conocer, un nuevo amor Pues tu forma de ser No llego a comprender Y su dolor será que un día para mí La 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 y que no la, la 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 y que no la 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 y que no la, la 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 y que no la Por cada día voy pensando Ay, como pienso en ti Coringar a mí ya voy pensando Ay, cómo pienso en ti El amor te será Recordado el ayer ¡Llévatelo, año! ¡Llévatelo, año! Saber lo que no importa de ti Solo un trocón Y conocer un nuevo amor Que tu forma de ser No llegue a comprender ¡Llévatelo, año! 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 Y aunque lejos yo te siento Quiero saber, quiero saber Tu perfumo está en mí Quiero saber, quiero saber ¡Llévatelo, año! ¡Llévatelo, año! ¡Llévatelo, año! Quiero saber lo bueno de tu cariño, tu piel cual será preciosa, tus labios mojados. Quiero saber lo bueno de tu cariño, tu piel cual será preciosa, tus labios mojados. Más o menos.